24 horas al día, 7 días a la semana, me la paso haciendo rap, de cora, no por dinero ni fama, díganme que tanto braman, si yo para escribir no necesito derrama, si gustan es prendo flama, escuadro un criminal, escupiendo el puro flow como balas, una K47, manicomio 53, con las lyrics más obscenas que se tiran frente al micro, mi pluma doble filo y se ladrillo, ver sus frases sobre el beat se las deslizo, yo a nadie me le intimido, mi danse con sus palabras, no me saquen de mi quicio, que no me creo con poder, pero ok, si me quieren conocer, sacaré mi lucifer, de este miserable infierno para demostrar cultura, manicomio 53, bien sujeta a la batuta, yo no me siento pro, pero a un lado la basura, esto se llama hip hop, resele a su puta oscura, mientras que yo con mis homeboys me la curo, 3, 6, 5 días del año, para no causarles bullying, de su miserable estilo, escuadro un criminal, tirando hardcore crudo, disculpen por el abuso, pero no evito el exceso, me gusta meterle sesos, como igual inspiración, más cuando me siento preso, dando fuego al microfon, como a la instrumental, me surgen las ideas, entre cada puta nota musical, no sé que es lo que me pasa, creo que sufro de ansiedad, errape mi enfermedad, entre cajas y bombos, me quiero intoxicar con los claves, ponerme diabólico, algo crónico, hasta perder mis sentidos, y alejarme de los vicios, pero mis demonios no permiten, quieren que siga pisando asfalto, para poder aplastarlos, manicomio 53, el cru de loco, represento en este sitio, manicomio 53, el cru de loco, represento en este sitio, Manicomio 53, un saludo para Ignacio de la Cruz, para Rogelio Reyes, el abro en Mondragón, yo, escuadrón criminal.